El 31º Premio Nacional de Poesía José Hierro llevará nombre de mujer. La cacereña Carmen Crespo ha ganado este galardón por el poemario titulado En sí, ni un solo momento. Carmen Crespo se convierte así en la cuarta mujer que se alza con este prestigioso galardón literario que concede la Universidad Popular José Hierro de San Sebastián de los Reyes, engrosando una lista que antes rubricaron María Cristina Morano, Elsa López y María Rosal. El jurado, compuesto por Pureza Canelo, Ángel García López, Olvido García Valdés y Antonio Hernández, ha acordado otorgarle este premio a Carmen Crespo por un poemario de reflexión y delicadeza, del que han destacado que se lee con respiración adelgazada y entrecortada y se sostiene en la levedad. Incluida en diferentes antologías, escritora en varias revistas literarias y miembro del Consejo de Dirección de la Revista Digital de Poesía Conversos, Carmen Crespo pronto tendrá también su libro publicado en la colección literaria Universidad Popular José Hierro, como parte de un premio al que acompaña una dotación en metálico de 9.000 euros. La de 2021 no ha sido una edición sencilla. Afectada por las medidas sanitarias frente a la COVID-19, en esta ocasión el certamen sólo admitió el envío de originales de forma telemática y, a pesar de ello, ha recibido más de 600 poemarios, algo por lo que tanto el Ayuntamiento como el jurado del premio y la Universidad Popular José Hierro agradece muy especialmente a todos y cada uno de los participantes su confianza en el galardón y en su trayectoria. Complicada también la deliberación del jurado que se produjo los días 11 y 12 de noviembre por medios telemáticos. Asimismo, para recibir el premio como se merece, la entrega tendrá que posponerse hasta que las circunstancias sanitarias sean más propicias, previsiblemente el próximo mes de marzo.